Hace falta un poco de daño mágico, pues aquí lo tenemos y va a ser finalmente el pitufo en la calle central Efectivamente, tenías varias opciones, habían baneado el Rumble y habían baneado el Sylas Una opción si querías tener el set en el medio, el Lutura en el top o contra uno También es verdad que la placa ha sufrido bastante daño, con lo cual podía llevarse algo de oro extra Pero es el mid, busca la acción en el carril central, la verdad está en muy mal sitio para Nisky Cuidado ahora con el pitufo porque no tiene esto, yo lo había gastado antes la prisión runica Que va a ser sobre el líder, pero la primera sangre se la va a quedar self-made Guard no quiere pegar a la Leona, aloja el Zenit que va a ser sobre la vaca Cuidado porque tiene también Crownsul Ultimate, está rotándose el mid, se enfocará en la calle superior Gasta el RKO, exigiendo problemas, tiene que dasear, tiene el Ignite, pero no sé si va a ser suficiente Gasta el W, el rompecaras perfecto, puñetazo en la cabeza, consigue la solo kill, muere el danés Mueve el nuevo integrante de Vitality Bien visto por parte de Adam que perdía el intercambio, pero ha sido capaz de reconocer que con los cooldowns recuperados Podía ganar el uno contra uno y esto es clave en el carril superior Porque esa Gwen tiene que sufrir en el early game para que ese momento donde puede cargarse a cualquier persona del equipo rival Y aguantar gracias a la W, llegue lo más tarde posible Es la top lane una isla en esta partida, lo estábamos viendo, poca presencia de los junglas hacia arriba Sí, alguno se ha pasado, algo de visión han colocado, algo de presencia para ayudar a resetear la oleada Pero poco más, esto ha sido un duelo en el uno contra uno que al final parecía que estaba ganando Gwen Pero se ha acabado imponiendo el top laner de Fnatic Y es clave porque le da una línea más de presión Te iba a comentar precisamente que el heraldo tenía posibilidad de hacerse la Vitality Porque tanto medio como top estaban puseados a favor del conjunto de Vitality Pero cuidado con Haelysan que está haciendo de las suyas Ah, ya está haciendo de las suyas ¿Qué está haciendo Haelysan? Vamos a ver Es un genio, ¿no? Porque espérate, este es el bueno El stun que va a ser perfecto Se flashea, lo empuja para atrás Prisión runica Llevará a la solar que no es suficiente Se acaba muriéndose el main De hecho va a ser un uno por uno Pero esto que no ha acabado la vaca Que no aguanta la vaca Que se va a acabar muriendo doble kill Y fíjate porque están teniendo Solo kill Upset que consigue sacarla Solo kill Se transforma también en Adam Gasta la piña explosiva Stigenda que no le ha salido del todo de la jugada Finalmente esto que va a ser un dos por dos Moría finalmente Krausshot con el destello Y Upset que conseguía divearle Él solito Es increíble lo que ha pasado en la botlane 30 minions, dos placas Está dominando Upset Bueno como Pedro por su casa Llego tal, me flasheo Y prácticamente no me quitas ni la mitad de la vida La jugada excelente por parte de Tristana Que sale con ventajas de la fase líneas Que tiene un escalado espectacular Pero claro Por otra parte tienes al líder 2-0-1 Con uno de sus campeones favoritos Que es complicado jugar mecánicamente Pero si por algo ha destacado el noruego Es por esto Porque Marov tiene muy buenas Cuidado aquí Adam Porque llegaba la rotación Wipo también De hecho van a ser tres jugadores En problemas ahora líder Se flashea La ultimate que no es suficiente Para escaparse Saddawn que se apunta Nisqy Adam con el testarazo Que intenta llevarse la vida del ciego Está llegado también con el ascensor Rise Que hasta el RKO Se quiere llevar la vida de Segme Se esconde en el arbusto Finalmente la kill Que va a ser para el propio Es jungla de fanática Está el bordado Destigiendo problemas Vaya no cap De hecho va a ser un triple Espectacular Helysan Wipo nada de vida Lavrov que tiene el destello Tiene que flashearse Lo hace también Finalmente nocturne Que va a acabar matando al griego No va a poder sobrevivir Lavrov que le cae el temor La kill que va a ser para Wipo Primero en el marcador personal Y fíjate el agujero Que está recibiendo Vitality abajo Mientras tanto efectivamente La bolding es un solo Inlockio de abs No puede decir nada Crownshot en el uno contra uno Que sigue intentando limpiar Bajo torre como puede Pero son 1100 de oro Por debajo Llega el teleportar De fanática en medio La acción nos ha terminado Meñado Que está haciendo el líder Que está haciendo el líder Pero si lo estaba viendo En mi mapa chaval Que te estaban gastando el teleport Cuidado con Helysan Bien ahora el combo Vamos a ver si puede sobrevivir No tiene destello Que estaba haciendo en lo nuevo Segunda muerte consecutiva Otra kill más para el boxeador Otra kill más para Adam Y primera torre Y además van a conseguir Como tú bien dices La primera torreta de la partida En esta zona inferior del mapa Les habla de todo A fanática En estos últimos 3 minutos Busca la acción en medio Consigue la kill Y luego Adam gana suficiente tiempo Para que el resto de su equipo colapse Por eso decíamos Que este tipo de composición Es la que le viene Le pondría el peso Encima de los hombres a Xigenda Por tomar esta partida Ha sido muy importante Cómo ha transcurrido la acción Alrededor del carril central Entonces En defensa de Xigenda No es su culpa Cómo va la partida Pero también es verdad Como tú dices Que no se está notando mucho Un cambio respecto a lo que vimos La semana pasada Xigenda se llama Benito No Es que Llamamos en la comunidad Benito el Ancho Ah, Benito el Ancho Es que hay que tener cuidado con Benito Porque hay muchos nombres raros Con Benito ¿Qué sabes? ¿Apellido Akamela? Sí Te falta Akamela Sí, sí, claro No, no Pero a ver Yo era para Por si acaso Por si acaso Terra Cuidado Adán en problemas Llamada solar Destino sellado Todo el combo perfecto No puede gastar Ni siquiera el testalazo Tenemos Teleport de Niski No es suficiente Para salvar a su compañero de equipo Muere el top laner francés de Fnatic Efectivamente Parece que Vitaly te encuentra algo Y cuida con Gelisang Que hagas al testalazo Y va que de morros Oh, espérate La prisión Que ha sido muy pro Que muy buena Se flashea Se mete problemas Acaba muriéndose el polaco Cuidado con la vaca Que aguanta muchísimo Wipo que tiene que hacerse de oro Vuelve para atrás Líder con el alma desatada Fíjate Xigenda Lo que corta Con esas tijeras El daño de Niski Una maravilla Doble para el pitufo Doble para Reis Pero fíjate Quien está en la espalda Fíjate Es una de carry Le da absolutamente igual Tiene que saltar También tenemos Teleport Niski, Wipo Muy tocados Dios, Lavrov Mis ojos Que acabo de hacer por Dios Que estamos en la leg Que esto no es otra liga menor Líder que intenta sobrevivir No va a ser posible Se la va a quedar el alemán Krausshot Que va a ser el último En pagar los platos rotos No le sale nada Wipo que se ría en cámara Tercer dragón Para el club inglés Hombre, es que es normal Que se ría Acaba de conseguir un ace El conjunto de Fanatic Más el tercer ¿Puede haber throw? Efectivamente Puede llegar a suceder Hemos vivido una leg Estamos viviendo Mejor dicho una leg en presente Bastante caótica Y los resultados Pues bastante impredecibles Pero Si que es verdad Que ahora mismo Estaba toda la gente ahí Esperando Para el tutillo Jocoso Porque esto podía suponer El Fanatic ganando 2 a 0 Ambas partidas Tanto la ida como la vuelta A Vitality En la fase regular Un proyecto que insisto La mayoría de la gente Dudaba bastante Al principio de la temporada Lo cuestionaba Lo cuestionaba y tanto Todo el mundo ¿Pero qué estás haciendo? No sé qué Es que no sé Tío Me apetece decir Que Wipo es un grande Lo que más bonito Es que están como una cabra Pero todo el mundo juega igual O sea Todo el mundo va a pegarse Todo el rato Yo creo que le ha hecho apuesta Y si no Intuimos que sí Pero es que No se han dado cuenta Que está bajando el varón Nasr La acaban de ver Hola que tal Se hace de noche No tiene visión Está llegando líder Con el teleport Se intenta regrupar A sus compañeros de equipo Pero se le ha hecho muy tarde Se le ha pasado La roza a Vitality Que tiene 30 años Y está intentando ligar Con una 18 Cuidado porque la roza Ha sido el primero en morir Y otra vez Que no da Ni una sola habilidad Líder Cuidó con el rojo Se acaba muriendo Espectacular El daño del alemán Se suicida También Selfmade Jugada muy positiva Para Fnatic 3 por 0 Nasr Y Vitality Que no sé Qué estaba buscando Terrac Pues unas buenas trufas En el río Que parece que Montada la formación Ya en el barco naranja Que le está saliendo Muy pero que muy bien 4.000 de oro De power play Terrac Me llado Te estás dando cuenta De que Abse le saca Dos objetos enteros A Kraus Le saca Bueno ese chaval Se está llevando Absolutamente todo Cuidado porque se apaga También las luces Intentan buscar la cazada Aquí mientras tanto Abse que acaba con la torreta Mega bomba Ahora sí que sí buena Porque consigue llevarse La vida de uno de los jugadores De Fnatic De hecho va a ser doble La que se le va a quedar líder Pero claro Fíjate donde está El club inglés Acaba con la torreta Inhibidor en la calle central También con el inhibidor De la midlane Y de la botlane Cuidado porque se centran Sobre las torretas De nexo Esto que puede ser El punto y final Tiene que gastar Exigenda el teleport Van a llegar también Los reinos místicos Para escaparse Le sale bien la jugada A Fnatic Yo creo que Terrac El intercambio Lo firmas Cambiar dos kills Una en tu top laner Otra en tu support A cambio de abrir La base del conjunto De Vitality Te llevan los dos inhibidores Que es presión Durante los próximos Cinco minutos Ahí tenemos los timers Tiene alma de océano Lo veo complicado Te voy a ser sincero Lo veo complicado Bueno todos hemos apostado Por Fnatic No hay nadie que salga Perdiendo Hay que confiar En la misfitada Meñado Tres minutos Dragón anciano Te lo haces Barres al equipo rival Y ganas Puedo ocurrir Bueno Cuidado Fnatic A ver cuando te baqueas Falta tiempo Tres minutos Un poco menos Dos cuarenta y cinco Y Fnatic Que quiere buscar la cazada La brof Que está haciendo el griego Que está haciendo la brof Que está haciendo el griego No quiere iniciar Jalisane Porque sabe que puede Está por la zona Se lanza con absolutamente todo Se apaga las luces Gasta la paranoia Pierde aproximadamente Vaya golpe Pero si la cae de pegar Un puñetazo Que va a hacer daño hasta a mi El destino se ha dado Que ha sido una maravilla Cuidado con Vitality Que se retuerce Pero es que Niski Está pegando de gratis El pitufo que hace mucho daño Se lleva un shutdown De mil de hora a hora Se flashea y todo La prisión runica Sigue pegando El nocap que ha sido bastante bueno Se convierte en oro Cuidado porque le desposiciona Niski que muere Lo reino místico Que no sigue para nada Krausot que intenta Defender la base La torreta de nexo Que ha sido derribada Solo falta una Esto que ha sido Un 4 por 3 Stigenda Que vuelve de curarse la fuente Intenta defender Todo lo que está ejerciendo La presión Adam En la calle superior Nivel 5 Frente a nivel 16 Cuidado con Stigenda Manos tijeras No puede perseguir a Adam De momento Vitality Que va a aguantar un poco más Efectivamente Hasta el último aliento En el caso de Vitality Porque han conseguido sacar Una teamfight muy importante Quemando no uno Sino dos ángeles guardianes De hecho Stigenda Ha sido una pelea Porque han derribado Una de las dos torres del nexo Pero Múltiples updowns Para Vitality Uy Que patada eh Por cierto El champion es a la jugada Pero bueno Ya vemos ahora que no es suficiente Antes que desposicionaba Upset Y ahora mismo Líder que le ha vuelto a liar 50 segundazos Va a tardar de nuevo Líder en aparecer en la grieta El invocador Y encima ha perdido el destello Esto que puede ser bastante importante Porque a lo mejor La torreta de nexo No dura nada Se tiene que vaquear También Lavrov Intentando limpiar las oleadas Tenemos teleport Así que esto que puede ser El punto y final Fanta al 30 segundos Reinos místicos Se suben Tanto la vaca Como el pitufo Suficiente para zonear Lo que ha sido perfecto Sobre tres jugadores Adam que entra con todo Rompecara Este estarazo Acaba con la vida de Lavrov El siguiente Que puede ser el siguiente Gasta el reloj de arena Zonia Y esto que va a ser La séptima victoria Para Fnatic Cumple el couple inglés A continuación jugará Misfits contra Rogue Se va a acercar A los puestos más altos De la tabla Fnatic como mínimo Terminará en el día de hoy En segunda posición De la Liga Efectivamente Empatado con el